Si no hay las dos filas, la de las más guapas adelante y las dos filas detrás. A ver, yo quisiera saber quién va a estar adelante. Porque al lado es quien está, yo, yo, yo estoy detrás. Eso no es lo que pasa. Muy bien. ¿Los favoritos? Tres filas. Ah, entonces las más inteligentes, las guapas y las tres. Perfecto. Cura belleza. La parte lenta dice... Ay, es que es un papá. Es que era un sapo, sapo, sapo que pasaba del frío, frío, frío. Con su tranque de meterle, definicaba del frío, frío. Se lleva a pasar, pasar, pasar a ver que tren, 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 tren. Y de un amigo, 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 se llevaba a Jesús, Jesús. A ver, hombres, ¿he hicieron miedo? No, veré que no. Parece que están esperando el camión. Hace calzarte un pies por el otro. Ahora sí, una vez más lento y le voy a la parte rata. Más rápido. Primero, muy lento para que síntronice morfícele. Este era un santo, santo, santo que cantaba del mío río río Con su traje de tener que sentir y cantaba del río 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 Y la señora sampa, 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 lo que me contó, contó, contó Que pidió una vida, mi amigo, se llamaba Jesús. Ya salió, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver lo que le da ahí. ¿Quién sabe lo que dije, verdad?